Los 5 mejores AirBuds del mercado descubre cuál es el tuyo. Los Agbier auriculares inalambricos Bluetooth son impresionantes. Como atleta que no puede ir a correr sin música, estos auriculares son perfectos. Es fácil emparejarlos con mi teléfono y la calidad del sonido es excelente. La duración de la batería es de 35 horas, y la carga rápida es muy útil. Son auriculares impermeables X7, lo que significa que puedo correr bajo la lluvia sin tener que preocuparme por dañarlos. Además, el ajuste en la oreja es cómodo y seguro, lo que me permite concentrarme en mi entrenamiento en lugar de ajustar constantemente mis auriculares. Recomiendo estos auriculares a cualquier amante del deporte y de la música. Me encantan estos auriculares inalámbricos de Realme. La calidad de sonido es increíble gracias al controlador dinámico de graves de 10 milímetros y el Dolby Atmos. Además, la cancelación de ruido ENC con IA es impresionante, nunca antes había experimentado una reducción de ruido tan efectiva. La resistencia al agua X5 es una gran ventaja, y significa que puedo usarlos mientras hago ejercicio, o incluso bajo la lluvia. El diseño en blanco de la galaxia es muy elegante y combina perfectamente con mi estilo. En general, estoy muy impresionado con los Realme Buds Air 3 Neo auriculares inalámbricos. Estoy realmente impresionado con los Xiaomi Redmi True Buds 3 Air 3C. La cancelación activa de ruido es impresionante, lo que hace que los auriculares sean perfectos para situaciones ruidosas. Me encanta lo ligeros que son, lo que hace que sean cómodos de usar durante largos periodos. También la batería es impresionante, ya que duran hasta 20 horas de uso. La conexión Bluetooth es fuerte y rápida, lo que hace que sea fácil y conveniente conectarse a mi teléfono. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Recientemente he comprado los auriculares Xiaomi Redmi Buds 3 Lite y estoy muy satisfecho con mi compra. Su conexión automática con mi teléfono es excelente, y su resistencia al agua es una gran ventaja. La calidad de sonido es impresionante, y la reducción de ruido me permite disfrutar de mi música en cualquier lugar. Además, la duración de la batería es de 18 horas, lo que es una maravilla. Los controles táctiles son fáciles de usar y rápidos de responder. En resumen, recomiendo altamente estos auriculares para cualquier persona en busca de una experiencia de audio satisfactoria. Los Xiaomi Redmi Buds 3 Lite son los auriculares inalámbricos ideales para los amantes de la música. La calidad del sonido es excepcional y la batería dura muchas horas, lo que significa que podrás disfrutar de tu música favorita durante todo el día sin preocuparte de quedarte sin batería. También tienen una reducción de ruido muy efectiva que permite escuchar la música en entornos ruidosos sin problema alguno. Además, el control táctil es muy fácil de usar. Y lo mejor de todo es que son resistentes al polvo y al agua, lo que los hace ideales para usar en cualquier lugar y en todo momento. Realmente estoy muy feliz con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!